Bien, les salvo a Ramón Bolaño Martín, miembro de la Unión Patriótica de Cuba del municipio de Julio Antueno Mella. Estoy aquí en la casa de Ramón Elvinajé del Tiro y de Tania Montoya, exigiendo la liberación de José Daniel Ferrer García. Y estaremos aquí en este plantón hasta que esto no suceda.